Música Cerca de los noventa, lejos, muy lejos del primer día Con un corazón de jovencito Pero tomándome en serio, lo he escrito Muy cerca de los noventa, aquí me tienen cantando No me duele ni una uña, sigo mi camino andando Y aquí ando en esta trifulca, en un mundo lleno de mentiras Donde lo bueno es malo y viceversa Donde hoy cuesta demasiado poner la mesa Cerca de los noventa, lejos, muy lejos del primer día Con un corazón de jovencito Pero tomándome en serio, lo he escrito Llega un momento en la vida En el que sabes que no sabes Sabes que te queda mucho a aprender Y al mismo tiempo, poco o mucho A perder El final más cerca cada día De experiencias has cargado tu vida Las angustias las vas olvidando Solo piensas en vivir, solo piensas en vivir y seguir andando Cerca de los noventa Lejos, muy lejos del primer día Con un corazón de jovencito Pero tomando en serio, lo he escrito